Bien, señoras y señores, estamos en la emisión 653 del Vuelo de Taroni y estamos comunicados con Xavier. ¿Cómo andás, querido? ¿Todo bien? Hola, Marce, ¿todo bien? Acá un poco resfriado por... que parece que chupé frío en la fecha de bursaco de ayer, pero hoy ya me aguante también, ¿eh? Me parece que vos no chupaste frío, sino que chupaste otra cosa, me parece. ¡Eh! No, no. Che, bueno, querido, ¿cómo andás? Yo creo que me estoy un poco... enfermo, digamos. Che, bueno, ¿vos tenés ahí, tenés la... ¿Qué tenés de celular? ¿Algo? ¿La radio? ¿Algo? En este momento saqué el sonido, porque si no me voy a confundir mucho. Pero sí, estoy escuchando la radio recién. Porque es como que se escucha mi voz, se escucha... Ah, ahora que saco el Manos Libres. Ah, eso es, eso es. A ver ahí. Ahora, dale, a ver. Bueno, Javi, querido, ¿cómo es? ¿Javier? ¿Javier? ¿Cómo es en realidad el nombre? Eh, Javier, qué sé yo. También me dijeron de mil formas. Javier, Javier... En otras oportunidades decían... En otras oportunidades decían, anda a trabajar, por ejemplo, ¿no? Dale, levantate, anda a trabajar, dejá de escuchar música. No, che, gracias, loco, por la buena onda de estar unos ratitos llamando. No, gracias a vos, gracias a vos. La verdad que es la primera vez que me entrevistan... Eh, ¿en serio? Tenemos una charla por esto, digamos. ¿En serio? ¿La primera vez que charlas a alguien? Sí, sí, la primera vez que alguien se interesó en darme un espacio. Mirá, y te acordás que te pedí permiso para usar, para publicar los videos que subías en tu canal, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Hace un año ya fue eso. Igual, por eso está el canal, ¿viste? Para que la gente comparta y difunda, ¿viste? Porque yo voy a ser sincero con tu gente. No tengo la cantidad de gente que debería tener para poder dar la difusión que ellos necesitan, ¿entendés? O sea, por video que subo, ponés que llega a 100 visitas, ¿viste? Pero vos te podés a pensar... El youtuber más grande... Bueno, Cargara decía esa palabra, no me gusta. El youtuber más grande tiene 61 millones de suscriptores y llega a 3 millones de visitas cada video. Es un promedio. Entonces, el promedio mío es de 100 visitas por video, ponés. El resto depende de la banda, no de mí. ¿Y qué querés decir? Que por ahí a veces las bandas no te dan... Por ejemplo, mirá, E-Games. Te voy a dar el ejemplo de E-Games, que es una banda que yo sigo. Y son unos tipos que la verdad que giran por todo el país y yo subí el video de ellos hace 3 años y tiene 27.000 visitas. Y no fue gracias a mí. Eso estoy seguro. Gracias a ellos, decís. Claro. Claro. O sea, yo agarré, subí el video y la gente empezó a verlo. Ellos giran, te puedo asegurar que giran como locos. Creo que es una de las bandas que más gira del país. Se meten como 60 fechas por año. Bueno, ahora no tanto porque ahora están tocando con bandas un poco más importantes, digamos. Claro. Che, Javi, ¿cómo surge la idea de esto de armar un canal en YouTube y de armar compilados? Porque la cuestión es que ya tenés 3 compilados armados. Cuatro. 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 Claro, sí, sí. Bien. ¿Y cómo surge la idea esta? Mirá, todo comenzó en el 2014 cuando empecé a subir temas sueltos, así, de bandas que me gustaban desde ese tiempo. Y decidí subir el primer álbum, que es una de las bandas que yo seguía en ese tiempo, Templaria, no sé si la conocés. Sí, 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 muy bien. Bueno, ahora lo están tocando a más. Y al rato me pregunté por qué nadie se dedica a subir contenidos de bandas andes si tenemos tremendas bandas para mostrar. Hay mucha calidad. Sí, es horrible. Y, qué sé yo, el canal se llamaba Metal Ander Argentino en ese tiempo. Y pasó a llamarse emergente, si bien porque todas las bandas, esto lo quiero aclarar y que quede bien, todas las bandas son andes, todas. No es que por ser emergente sos superior. No, no, no. Pero se decidieron llamar así a las bandas que quieren laburar en serio, que no pagan por tocar, porque en vez de pagar por tocar con, qué sé yo, con Therion, que te hacen, no sé, rendir 30 entradas por 900 mangos, por tirar un ejemplo. Por ejemplo, invierten en un video, en un disco con buen sonido, bien mezclado, bien masterizado, tienen buenas composiciones, usted gestiona una fecha con bandas amigas, y así es como hay que hacer. Nadie tiene que pagar por tocar con nadie. Y sobre todo cuando vas y tocas, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que nombraste Therion, tocan, y tocan 15, 20 minutos y la gente que va... Y encima vos tenés que llevar tu propio sonido, tenés que llevar tus cosas. Y la gente no te da bola, Javi. Y encima, mira si no vendiste las entradas, tenés que poner plata en tu bolsillo. Y la gente quiere ir a ver la que viene de afuera, la que toca de acá. Claro, claro, y encima... Tiene que ser una banda muy, muy dentro de las que estén con mucha movida dentro, para que se la respete y que le den el tiempo que sea necesario. Si no, la verdad, yo he estado en lugares donde decían, dale, loco, que termine esto. Y decían, loco, la puta madre, ¿para qué mierda? Vení, disfrutá también de los que están tocando antes, porque son los que generan la movida, porque si no, de afuera no vienen, no pueden venir porque no hay movida. O sea, no sean, boludo. Aparte que los productores, la mayoría son los parásitos. Perdón que hablas así, viste, pero no podés hacer, darle 30 lucas a una banda para tocar media hora. Y encima, sabés que la gente no te va a ir a ver a vos. Sí, obvio. Va a ir a ver a la banda principal. ¿Cuántas veces? Bueno, yo hace poco me gané, me gané un, como es, una entrada a Testamen, con un amigo, y tocaban dos, tres bandas, y adentro había 50 personas, y cuando arrancó Testamen entró todo el mundo. ¿Cuál es la gracia? Y andás a ver si esas bandas pagaron por tocar por estar ahí. Y te quedás afuera, ¿qué? A tomar la cerveza afuera, quedate adentro. Claro, claro. Bueno, comporto la opinión vertida. Vayamos a esto que surgió. Bueno, en sí, por ahí habíamos charlado que cada compilado tenía una temática especial, ¿no? Uno solo tiene una temática especial. Bueno, pero digo, apuntás a un estilo de música particularmente que te guste a vos, convengamos. Sí, a mis amigos. Mis amigos me dan una mano, che, esta banda está buena, fijate. Y generalmente podés encontrar desde lo más extremo hasta lo más melódico. Yo no tengo ningún problema con eso. Bien. Eso sí, no me vengas con algo como hermética o algo así. Claro, obvio. No es que no me guste hermética. Me gusta mucho hermética, pero hace mucho que escuché charlado. Pero bueno. Me aburrió, a mí me aburrió. Sinceramente prefiero escuchar mil veces bandas nuevas, que, qué sé yo, de estilo del melódico, metalcore, también, qué sé yo, trash tirando heavy, hay varios estilos que me gustan. No puedo definirte un estilo porque es medio raro. Sí, bueno, ¿y cuál fue la banda, por ejemplo, en cuestión que te sorprendió en el primero, en el segundo, en el tercero, que vos decís? ¿O cuáles fueron? ¿Mirá vos este material? Por ejemplo, no sé, una banda de, no sé, por decirte, de La Rioja, ¿no? Porque uno a veces se cree que todo está acá en la zona de Buenos Aires y no es así. No, no es así. No es así. Hay muchas, muy buenas bandas en el interior del país. De hecho, tengo un compilado que hice de eso. Y la banda que me sorprendió, una vez me escribieron y dije, oh, no, esto arranca, re extremo. Bueno, es medio raro. A mí mucho no me gusta lo, o sea, me gusta lo extremo, pero tampoco que se vayan tan arriba, ¿viste? Y esto arrancaba así, acetaria se llama la banda, que es una de las bandas que vas a pasar ahora. ¿De dónde son los chicos? ¿De qué lugar? De Formosa son. ¡Formosa! Mirá, ahí está, ¿eh? Metal desde Formosa, bien, bien. Y te contactaste, vos sos, por ejemplo, de... No. ¿Te llegó material? ¿Te contactás vos con la banda o...? No, no, ellos me contactaron a mí. Ajá. Y en general, ¿cómo hacés? Digo, ¿te gustó el material de algo? ¿Sos bode? Por ejemplo, ¿te contactás con la banda? A veces sí, me gusta tu material, quisiera meterlo... A veces sí, a veces sí, pido permiso para subir algún video, porque a veces puede que la banda no esté de acuerdo, y bueno, yo no quiero recibir reclamación por copyright, porque ahí me censura YouTube y se pudre todo. Y chao, si aparece alguna mina que... Hubo una vez que tuve un problema con una banda que... ¿Ah, sí? Sí, sí. Y bueno, al final terminó todo bien, ¿viste? Fue estos muchachos de Manigua, que les mando saludos, no sé si están escuchando. Bueno. Si no estaban de acuerdo con que suba el video, me denunciaron y YouTube en ese tiempo te denunciaron. Con tener solo un strike de copyright, porque los tres te borran el canal. Mira, no era la... Con solo tener un strike de copyright, no te permitían subir videos de más de 15 minutos en ese tiempo. Mira, no es la que apareció... Y yo subo álbumes. No, por YouTube en Estados Unidos, no era esa, ¿no? No, ni esa. El otro día, ¿no viste que en YouTube en Estados Unidos apareció una mujer a los tiros y mató... De uno de los que estaban de servicio, creo, de guardia o algo así, totalmente disparado. La noticia fue en la semana, estuvo girando por los noticieros. Sí. No fue esa. No, no, no sabía. Sí, es raro, una cosa rara. O sea, se presentó en el lugar donde está afincado YouTube en Estados Unidos, no recuerdo bien dónde es. Y con un arma y a los tiros. Una loca... Viste que Estados Unidos está bastante loquito todo. Sí, sí, sí. Sí, bueno, y entonces... Y cómo es la situación por parte de la banda? Hoy comentabas un poco que, bueno, una banda subió mucho los videos y tuvo mucha repercusión. Pero cuando vos terminás el compilado, que te tomás el trabajo de darle una edición, una descarga... ¿Sentís que las bandas valoran? ¿No tú eso? Porque también está la cuestión esa. Sí, sí, sí. Valorar... Es un 50 y 50, creo yo. Porque hay bandas... Hay... Supongamos que yo meto... Yo en todos los compilados meto 15 bandas. Sí. Algunas ni se llegan a enterar, por más de que las etiquete. Otras... Es increíble. En 15 bandas, ¿cuántos músicos puede haber? Más de 60. Cuatro, sí. Y los cuales son... Cuatro por banda, ponele, ¿no? Cuatro por banda, ponele. Sí, ponele. Sí. Y los cuales siempre son 10 o 15 los que comparten. Claro. Bueno, me pasó a mí, así que me pasa con el programa ahora. Es que... No me hago mucho... Es que... Ojalá yo tuviese... Qué sé yo, por qué le he sido un número. 50.000 suscriptores... Sí. Y no tenga que hacer este tipo de cosas. Pero no los tengo, ¿viste? Yo en el 2000... Te voy a contar más o menos la progresión del canal, el progreso. Ajá. En el 2015 tenía alrededor de 200 suscriptores. Sí. Y subía videos frecuentemente. Ajá. Después en el 2016... Sí. Llegué a los 1000. Ajá. Y ahí danse los primeros dos volúmenes del compilado que, bueno, le puse Ander, el que se queda, emerge el que pelea. Ajá. Sí, sí. Digamos. Y después, en el 2017, llegué a los 2000. Ajá. Yo creo que, considerando que no subo bandas conocidas, salvo por dos, que bueno, Renacer y Helker están ahí. Ajá. Sí, sí. Que son dentro de todo conocidas y son las que, bueno, por lo menos Renacer es la que más reproducciones tiene en el canal. Sí, sí. Teniendo en cuenta que no subo bandas conocidas, yo creo que es un buen número. Porque si yo me pongo a subir, qué sé yo, me pongo a subir Oca, Sanofuerte, Hermética, y todas esas bandas, ya conocemos todos. No me sirve tener esa gente. ¿Y pero qué sentido tiene? Tampoco tiene sentido. Aparte, mirá, yo te tiro un ejemplo de un youtuber que, no sé, no me gusta mucho lo que hace. Se llama Emma Havok. Ajá. Tiene casi un millón de suscriptores, tiene. Sí. Y el tipo sube noticias de heavy metal, ¿no? Sí, sí. Y a veces, a veces, él tiene, al final de cada video, dice, por un poco de dinero, él sube tu banda, la banda latina, al canal. Ajá. Y ponenle que las noticias llegan a las 100.000 reproducciones, ¿no? Sí. Y los videos que sube de una banda llegan a las 10.000. Ajá. Entonces, a mí, tirando el ejemplo, a mí a qué me serviría que la gente se suscriba por Hermética, o por V8, o por bandas que ya conocemos todas. No me sirve, porque no le va a dar bola a las otras bandas. Acuá. ¿Me explico? Sí, aparte, toda esa música la tenés en tu casa, en la computadora o en un CD. Claro, claro. Sí, Javi, escuchame, los materiales, los compilados, ¿están para la descarga gratuita? Sí, exactamente. Están para la descarga, tienen, bueno, los primeros dos tienen link de descarga Mediafire y Mega, que son fáciles de descargar, no hay que hacer con dos clics ya los tenés. Y después, bueno, Poder Interior, que es el de compilado de bandas del interior, que salgo por una banda, que es de Buenos Aires, que es de Bahía Blanca. El resto son todas de fuera de Buenos Aires. También tiene link de descarga. Y hace poco, nancé el tercero, el tercer volumen, Andrés es el que emerge quien pelea. Y bueno, llegó a las 250 visitas por ahora, pero bueno, uno hace lo que puede, ¿viste? Sí, de acuerdo. Y a través de la fanpage también, la gente puede contactarte, puede sumarte... Sí, disculpenme por eso, no voy a pedir disculpas, soy bastante colgado para contestar. Ajá, bien. Pero sí, me pueden mandar mensajes, antes por favor, lean que tengo una publicación marcada con las normas para subir el EP o disco que tengan. Bien, se pueden, para enviarte el material, o sea, a la fanpage Metal Emergente Argentino, así aparece como... Facebook.com barra Metal Emergente Argentino. Ese es uno de los puntos de contacto para que te llegue el material a vos, ¿no? Exactamente, por favor no agreguen al Facebook. Es mi espacio personal. Claro, bueno, está bien, pero sabés que es muy importante, usado para bien es muy importante las relaciones. Lo que pasa es que tengo gente que son amigos, ¿viste? Y no tengo nada de armar un Facebook de 5.000 contactos, para eso tengo la página. Claro, bueno, está bien, exacto. Sí, Javi, y hoy, por ejemplo, me sugeriste pasar tres bandas, tres temas, una nombraste recién. Bueno, y las otras dos, ¿qué bandas son? ¿Cómo? Las otras dos bandas que vamos a pasar hoy. Una es Frater, que hacen death metal melódico, un poco de metal core bien progresivo. Tienen dos discos que la verdad me volaron la cabeza, te voy a ser sincero, yo era en... Yo escuchaba trash y heavy, nomás. Bien. Y me costó mucho entrar a esto del Nuevo Mundo, de ver otros géneros, porque yo arranqué como arrancaron todos, escuchando bandas de afuera, después se me dio por escuchar hermética, B8 y todo eso, y después se me dio por escuchar radios, así como difundís vos, y ahí conocí una banda que se llama Miseria, y esos hacen trash y heavy, bueno, justo lo que me gustaba a mí. Y fue la primera banda que me animé y dije, bueno, voy a ver a esta banda en vivo, voy a salir. Yo soy un tipo medio antisocial también. No voy a mentir. Y fue la primera banda que fui a ver en vivo, una banda under. Y ahí arrancó toda la historia. Hoy salgo casi todos los fines de semana a ver bandas under, de hecho hoy voy a salir de vuelta. Ayer estuve en Bursaco, una fecha que tocaba Zenea, Greencore Mafia, que son unos muchachos de Tucumán, que es difícil definir lo que hacen. Lo definen como música violenta apta para todo público. Ah, la mierda. Porque no son de Zenea, no hacen Greencore y tampoco son mafiosos. O sea, es todo paradójico. Bien. Y hoy voy a estar en Emergente de Almagro. La que estoy pasando la data va a tocar Sobre tus cenizas, que es una de las bandas que te pedí. Psicósfera. Psicósfera metal instrumental. Muy atmosférico, también bastante pesado. Está muy bueno. Y toca también Zenea, Greencore Mafia, de vuelta. Están presentando el segundo disco, acá en Buenos Aires, y bueno, hay que hacer 1300 kilómetros para venir a tocar hasta acá. Tal cual. Che, entonces, Acetería, ¿qué son de Formosa? Frater son de acá, de la zona de Capital, ¿no? ¿Cómo? Frater. Sí, son de Capital. Son de Capital, tienen dos discos que lo pueden también, que pueden escuchar. Pueden buscar, el primer disco se llama Into the Light, hacia la luz, digamos, en LED. Y muy bueno. Para mí, el mejor disco de metal melódico que puede tener acá en Argentina. Sí, sí, me encanta, me encanta. Y él... Me encanta, digo, se lo pasé a Colombia, a un contacto de Colombia que me pedía y se lo pasé. Y en tercer lugar, ¿qué vamos a escuchar, entonces? ¿Sobre las cenizas? Sobre tus cenizas. Sobre tus cenizas. ¿Esa banda de dónde vas? Sobre tus cenizas. También es de Capital. De Capital, ajá. Bien. ¿Qué estilo practica? ¿Qué estilo hacen? Sí, ¿qué estilo hacen? Como para que la gente se... Eh, hacen también, hacen de metal melódico, bastante rifero, tiene mucha letra. El cantante, la verdad, es un zarpado, canta muy bien. Tanto limpio como cultural. Y él tiene como cinco años, está luego escuchado. Le mando un saludo a Juancito si me está escuchando. Bueno, así que entonces, a ver si pasamos en limpio. Vamos a pasar. En primer lugar, acetería con el tema paisajista. Frater con Requiem y cerrando sobre las cenizas con el tema fluir. Esos son los temas que... Bueno, ¿puedo mandar saludos? Pero por favor, amigo, mande saludos. Sea un poco más cholulo. Total, no nos escucha nadie. No hay nadie. Bueno, primero, el tema de Frater, se lo quiero dedicar a Victoria. Bien. Después le quiero mandar saludos a Nero Horacio, de... Manager de Climatic Terra. También gran difundidor de armas fechas, todo es un genio, Nero. Tal cual, sí. Es uno de los encargados del Emerging Metal Fest. Y también a Daylan, que es un amigo, es un pibe que arrancó a hacer fechas a los 16 años. Ninguno de estos les cobra a las bandas por tocar. Y la verdad que es gente que hace todo de corazón. Y si tienen que perder plata por armar una fecha, pierden plata, loco. Y si la cubren, joya. Y bueno. Es así, hay que pelearla. Hay que pelearla. No hay que cagar a nadie. Así que, bueno, en ese orden estaba justo. Estaba mandando los temas que me decías. Sí, bueno, Javi. Me alegro de charlar unos minutitos con vos. Sabés que el tiempo es medio corto. Ya en un ratito me estoy despidiendo. Pero me valoro mucho... Ya lo sabés. Ahora te lo tengo que decir al aire. Pero bueno. Pero ya te lo dije cuando te pedí autorización para publicar tus cosas. No, no hay que pedir. Escuche, todos los que escuchan El Vuelo de Aragón. Todos los que están escuchando en este momento. No hay que pedir autorización de nada. Compartan. Y fundan. Si no la muevemos la movida nosotros, no la mueve nadie, loco. Tal cual. Y bueno. Y valoro mucho lo que hacés, en serio. Es muy importante. A pesar de que vos a lo mejor me decís, no, no querés mucho, no, son medio como yo así. Pero yo desde el otro lado lo veo. Lo que hacés es muy importante. Los compilados son muy importantes para las bandas. Y es lo que más disfrutan hacer. Claro. Y que las bandas después se caguen en ello. Bueno, dejálo. Vos disfrutá. Hacé lo que a vos te guste, que es lo más importante. Eso te vas a sentir bien vos mismo. Con el tiempo vas a decir, yo aporté mi granito de arena. Y mirá que hice esto por las bandas. Vos quisiste. Bueno, yo hice esto. Así que yo te felicito, te aplaudo y te mando un saludo enorme, loco. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos por el espacio. Y la verdad que contento, viste. Ojalá que todo esto se siga moviendo. Y bueno, y cuando tengas ganas y cuando estés disponible, salimos y presentamos tres bandas de esas que por ahí necesitan difusión también y que son las copadas con vos y las difundimos. Sí, hay un montón de bandas que la verdad que decís, loco, esto es de Argentina, no puede ser. Es increíble. La verdad que hay mucha... Ayer, por ejemplo, había una banda de rock progresivo que si bien no es mi estilo, no me gusta a mí. No me gustó, era instrumental. Se llamaba Defórmica. Pero, loco, era muy bueno lo que hacían. Es muy bueno. Hay un montón de bandas que te pueden llegar a impresionar y... Qué sé yo, no me dan las palabras para explicar. Bueno, Javi, un saludo enorme y gracias por estos minutitos. Bueno, gracias a vos, Martín. Chau, papá, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. 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 Gracias.